¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Renegade Racing Vamos a continuar por donde nos quedamos en el episodio 2 Que ya sé que os dije que íbamos a mejorar El Super Rana Pero me he visto la obligación de tener que mejorarlo yo mismo Pues estábamos en Arena de Elite He pasado Arena de Maestros La cual... Muy bien Luego Arena de Maestros Supremos Donde me ha trancado un poco bastante Aquí ya se nota el nivel chicos No se ganan todas las partidas Me he puesto muy nervioso Veía que me costaba mucho ganar Y he mejorado el Super Rana al máximo Me sitúo ahora mismo en Arena de Legendarios La cual es muy difícil también Ya después de Legendarios Nada más que queda paso intermedio Entre ser un dios o no Es Arena de Gurus Luego Arena Semidionses Y por último Arena de Dioses Que es lo máximo Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a jugar con el coche Super Rana Un par de partidas Y para recompensaros que Bueno He maximizado el coche Super Rana yo solo Voy a mejorar este coche Vengador Que se ha desbloqueado Al mejorar al máximo El coche Super Rana Me dan regalos Bueno me dan Una aventura Bienvenida sea Y se desbloquea el camión monstruo chicos Último coche de Renegar Racing Ya veis la clasificación que tiene Solo faltarían dos rayitas Para que estuviese Bueno un coche perfecto Este coche lo vamos a dejar Para el próximo vídeo Ya lo mejoraremos Ya jugaremos con él Todas las partidas que nos echemos Tiene que estar muy muy bueno Bueno dejar abajo un like Si queréis verlo Si queréis que siga subiendo Renegar Racing Vamos a jugar con el coche Super Rana En esta arena de legendarios Que tengo a la mitad completada Vamos a jugar en Infierno Nevado Me estoy dando cuenta Que bueno Te indican Los mapas donde vas a jugar Esto es muy bueno Pues así puedes elegir Una vez que lees el mapa Sales Eliges el coche que mejor va En esa pista Que de momento Bueno me estoy fijando Que no hace mucha falta Pero que más adelante Cuando la gente ya Vaya con los coches a tope Y sepa a lo que juega Así que va a ser Muy importante Saber con que coche Debes jugar cada mapa Vale vamos muy bien En esta partida Salimos muy bien Primeros Con turbo De momento muy bien Ahí está En esta partida Bueno 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 Pues Me hemos alejado un poco Yo creo que ha sido por Por la ventaja De los coches pequeños Que en este tipo de mapas Como veis Cuando han bajado los cielos Se han quedado Muchos ahí parados Bueno eso es lo que marca La diferencia Hemos sido los únicos Que han pasado Y a menos que bueno 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 Nos vemos un golpe Y nos quedemos Bastante tiempo parados Van a tardar mucho En cogerlos Vamos No nos confiemos Tampoco mucho Aunque esto está ya hecho Quedamos primeros Con bastante ventaja Respecto al segundo Con ese tractor Vamos a ponerle Un color que le pegue más El verde A esta super rana Vamos con la última partida Que vamos a jugar Seguro Segurísimo Que vamos A perder alguna De las que nos vamos a echar Y es que es muy difícil Tener una racha de victorias Muy alargada No me quiero ni imaginar Cuando estemos en arena De dioses Chicos Bueno vamos allá Salimos muy bien Pues tenemos El extra de nitrógeno Para salir muy bien De la salida Bueno esto es Lo que he dicho antes Vamos a pasar nosotros Y creo que nada más Que hemos pasado nosotros Lo cual Bueno 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 Y este de donde ha salido El resto se ha quedado ahí clavado Bueno entonces La pelea va a ser como rana Contra rana Mi coche es super rana Está al máximo El suyo Imagino que también Entonces va a estar muy reñido Va a ser La diferencia Va a estar en los saltos Que pegue cada uno Bueno ese por ejemplo Mirad Ese ya Se ha quedado un poco atrás Cae muy mal Está cayendo muy mal Esa es la diferencia Por la que nosotros Vamos primero Mira va Ese es el último salto Si Hemos ganado El compañero super rana El tocayo Bueno mirad No va a quedar Ni segundo No sé Primeros de nuevo No está nada mal Dos de dos Vamos a jugar Con este coche vengador Que todavía no lo he probado Vamos a ver Que tal va Tiene pinta Bueno vamos a leerlo Tiene aceleración Turbo Un buen control Lo que ya más Bueno Un cochazo en general Vamos a jugar con él Vamos a echarnos Dos partidas A ver Donde nos toca En el muelle Venga Aquí esto empieza ya Turbo por tres Con el nitrógeno A tope Son camiones monstruos ¿Verdad? Buah Es que flipas Cuando tengamos ese lucho Va a ser la leche Vale En terceros Tenemos a los dos camiones monstruos Por delante Vamos a ver Si podemos Bueno Hacerle frente A estos monstruos De momento Tenemos al azul pegado El amarillo Va un poco más adelante Corren mucho ¿No? A ver El amarillo El azul A ver si con el salto Los pillamos Nada Nada Se van Se van Han tenido errores Apenas Pero es que Veis que También un monstruo Última partida Chicos Hora de vengarse Con el vengador Dejar abajo Un light Allá Vamos allá Vamos Bien Vamos Dos coches por delante Bueno Como me estáis haciendo Todo el rato El camión monstruo Vale Vale Creo que vamos segundos Ahí está Segundos Segundos El coche de super rana Que viene embalado por detrás El camión monstruo Que podría ir más adelante Pero que no lo va Porque parece ser Que es muy malo Y delante Mirad Llevo todo el camión monstruo Están a la orden del día Vaya paliza ¿No? Es una diferencia De entre los coches Normales Al camión monstruo Si es que Mirad abajo Se ha escapado Otra partida Voy a perder O no Mirad Esto se lo desmueve Como va a salir Aquí el camión Ah no Vamos a quedar Aquí por ejemplo Viene bien Ojo Ojo que ganamos Aquí por ejemplo Viene bien un coche Como puede ser El camión monstruo O muerte S.A. Alguno de estos Porque no hemos tenido Mucha suerte En el camión monstruo No ha tenido ni idea De cómo hacer eso Esto es porque Con el coche de policía O el coche escuerrano Es muy complicado de hacer Eso chicos Hemos ganado Hemos recuperado Lo más importante Nos hemos vengado Hasta aquí el vídeo de hoy Me gustaría dejarseis un like Para el próximo vídeo Chicos Tengo pensado En vez de jugar Varios niveles Varios mapas Llegar Bueno Arena de Gurus Jugar unas partidas Arena de Semidionses Jugar unas partidas Y por último Arena de Dioses Que bueno Es que He comprobado ya Que me cuesta bastante Subir de nivel Subir de arena Bueno ¿Por qué no ir De una en una Y vamos viendo Lo complicado que es Mira chicos Dejar abajo un like Suscribiros Si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo De Renegade Racing